En este video vamos a sobrevivir 100 días en ART Hardcore, pero esta vez en Ragnarok. Nuestro objetivo es acabar con el boss en alfa y tamear a todos los dinos especiales de este mapa. Todo esto sin morir, ya que si morimos... Y te agradecería muchísimo si me ayudas a cambiar esta métrica de aquí, ya que mucha gente ve mis videos y no está suscrita. Así que si no lo estás, apreciaría muchísimo que te suscribas, y de esta manera podrás aparecer en pantalla. ¿Qué onda gente? Así es como iniciamos estos 100 días en Ragnarok. Se podría decir que un poco complicado, entre bastantes comillas, ya que justamente al lado de nuestro spawn estaba una pareja de dilos atacando a unos dodos. Lo primero que me puse a hacer fue farmear algo de paja y de madera, para obviamente craftear nuestras primeras herramientas. Y una vez que me aprendí lo que viene siendo una lanza y una hoguera, me craftee un pico de piedra. Esto para poder farmear lo necesario para una hacha y unas lanzas. Lo primero que me craftee fueron unas lanzas, esto para poder defenderme de cualquier bicho que me quiera atacar, y después me farmeé el hacha. También me aprendí la armadura completa de tela, y con las lanzas que habíamos crafteado, me puse a matar a los dilos que estaban en la playa. Teniendo bastante cuidado, ya que si estos eran de nivel alto, tenía una alta posibilidad de morir justamente en el primer capítulo. Y me llevé la sorpresa de que uno de ellos era nivel 140. Con ayuda de estos dilos, conseguí la piel necesaria para craftearnos la armadura de tela. Y mientras me crafteaba la armadura, lo que estaba haciendo era farmear piedra suficiente para craftearnos un mortero. Y encima de un cimiento, coloqué una hoguera y el mortero que habíamos crafteado. Puse a calentar un poco de comida y también dejé listas unas vallas narcóticas en el mortero. Y así era como estábamos, ya con armadura, con lanzas y con las primeras herramientas para poder sobrevivir nuestra primera noche. Ahora lo que hice fue farmear más vallas narcóticas, ya que íbamos a necesitar más para poder craftearnos en un futuro los narcóticos. Y ver si podíamos tamear algún dino que viéramos y que nos gustara. Y un tip que les dejo es que en Ragnarok se encuentran unos vacilos a las orillas de la playa que están muertos. Y tú al picarlos, lo que te dan es bastante carne podrida. Así que te recomiendo hacer esto si estás buscando una cantidad considerable de carne podrida al inicio o a mediados de la aventura. Ya que lo que te dan no es despreciable, es bastante carne podrida. Y toda esta carne que farmeamos la coloqué en el mortero y me puse a hacer los narcóticos. Y una vez que terminamos de farmear todas las vallas narcóticas, lo que yo me puse a hacer fue farmear un poco de paja y de madera. Para que en el día 2 nosotros nos crafteáramos el arco y unas cuantas flechas. Y como me di cuenta que íbamos a tardar mucho para poder aprendernos las narcóticas. Lo que hice fue craftearme un garrote para así poder tamear a un tera que estaba cerca de nuestra base. El nivel del tera la verdad era malo, en el nivel 25. Pero este me iba a ayudar lo suficiente como para poder moverme o encontrar una mejor zona o ya sea a un mejor dino para poder transportarme. Y mientras el tera se estaba tameando, lo que yo estaba haciendo era craftear balsas para poder subir de nivel lo más rápido posible. Y haciendo esto, logramos subir de nivel y aprendernos las flechas narcóticas y craftearnoslas. Y una vez que crafteé los narcóticos, el tera se tamió y le puse a Alberto. Y ahora lo que yo me quería poner a hacer era buscar a un dino herbívoro que me ayudara a farmear ballas o ballas narcóticas en específico. Y a mi se me ocurría buscar a un mocho, pero por la zona en que estaba la verdad no encontrábamos nada. No estoy viendo ningún solo mocho por este lugar, o sea todo esto de aquí es un spawn de ejus al parecer. Lo único bueno es que tendremos bastante posibilidad de encontrar a algún unicornio. Pero de ahí en fuera no creo que podamos encontrar algún mocho o algo así que me ayude a farmear bastantes ballas. Lo que puedo intentar es tamear algún ekus, ¿eh? Uy, domesticando 4% gente, ¿eh? No, gente, se cancela, se cancela. Vamos a tardar muchísimo tameando un ekus, ¿eh? Por aquí hay un spawn de verduras y vamos a ir justo a aquel spawn. ¿A qué nivel era la montura del tera? Uy, podemos craftear la montura, gente. Ya no tendremos que estar caminando. A ver, rápidamente hay que ir a nuestra base y craftear nuestra montura para el tera. Justo después de prenderme la montura me fui a casa y me puse a farmear la piel y la quitina que necesitábamos para la montura. Así que me puse a matar a unos trikes que estaban cerca y después de haber matado a dos o tres ya teníamos todo lo necesario para craftearnos la montura del tera. La crafteé y ahora ya podíamos volar y poder explorar más cómodamente. Lo primero que hice fue irme a una cueva cercana en la que hay cristal. Esto porque quería craftearme unas criopods para poder guardar a mis dinos en un futuro. Y después de haber farmeado el cristal para la soul trap, nos fuimos directamente a la zona en la cual íbamos a farmear los vegetales necesarios que se encuentra justo aquí. Y aquí tenemos desde patatas hasta zanahorias que son las preferidas para los EQs. ¿Qué nivel eres? 55, no me gusta. No, se espantaron todos los EQs, gente. Estuve buscando a un EQs que sea de buen nivel, pero por mi mala suerte todos los que miraba eran malos y aparte se espantaban. Pero con el tiempo lo que encontramos me convenció muchísimo más. Vamos a ver qué nivel es este. ¡Oh, y es un unicornio! Pensé que era un EQ normal. Y siendo sinceros, era cuestión de tiempo de encontrar a un unicornio ya que la zona en la que estábamos era un spawn enorme de EQs, pero aún así es buena suerte. ¡Toma, lo tenemos! Perfecto. Por un momento pensé que se me iba. Pues bueno, gente, tenemos a un unicornio. Pues gente, voy a buscar una zona en la cual poder establecernos y hacer una pequeña base. Porque en esta zona que estamos ahora mismo es una zona que spawnean carchas y spawnean gigas. De hecho, hace rato que estaba buscando a un EQs, encontré un giga rojísimo. Y justamente está aquí el giga. Como pueden ver, es un color muy bonito, todo rojo, con unos tonos morados y verdes que en un futuro lo vamos a tamear, gente. Pero aquí no es una buena idea para vivir. Como pueden ver, ya me quiere matar. Explorando un poco las zonas en las cuales podría vivir, encontramos una zona muy bonita en unas cascadas. Lo único malo es que esta zona tenía un spawn enorme de castores. Y si hacíamos la casa muy cerca de aquí, podíamos llegar a romper ese spawn. Lo que hice fue hacerme la casa cerca de esa zona, pero un poco alejada también. Estaba concretamente como en una tipo de isla, la cual se encontraba totalmente separada de cualquier peligro que hubiera. También de esta manera no vamos a romper el spawn de los castores. Y tendremos una forma de farmear cemento muy fácil y accesible. Así que una vez llegando aquí, lo primero que me puse a hacer fue farmear madera y teniendo bastante cuidado con este árbol en concreto. Ya que en un futuro haríamos algo con él. Y después de haber farmeado todo lo necesario para poder craftear, ya sea un cimiento o armarios. Empezamos a volver a hacernos una pequeña base, un cimiento de paja, unos morteros. Ya que se nos había olvidado traernos esas cosas para acá. En la noche del día 3 y en la mañana del día 4, empezamos a farmear bastantes materiales para craftearnos muchísimas flechas. Y así poder craftearnos flechas narcóticas, ya que lo que quería era empezar a tamear a los dinos que nos ayudarían en el farmeo. Lo primero que quería hacer era tamear una Argentavis para poder transportar bastantes materiales sin tener ningún problema con el peso. Así que después de estar buscando un buen rato, encontramos a uno y lo terminamos durmiendo. Este realmente se tameó muy rápido, ya que era de nivel bajo. Pero siendo sinceros, no me importaba, ya que para lo único que lo quería era para transportar materiales de un punto A a un punto B. A este le pusimos de nombre Tiburón Sin Kid. Y ahora sí, ya con el Argentavis, lo único que tenía que hacer era ponerme a farmear bastante madera, bastante paja y bastante fibra y bastante de todo. Para poder empezar a hacernos los cimientos o lo que sea que nos haga falta. Pero antes de pasar con las cosas de la casa, lo que empecé haciendo fue una forja, la crafteé y le coloqué metal dentro. Para poder craftearnos una herrería y después colocarla y así craftear ya nuestras herramientas de metal. Estas nos ayudarían a farmear muchísimo más fácil el metal, ya que obviamente una herramienta de metal es mejor que una de piedra, por si no lo sabía. Con ese pico de metal yo me puse a farmear más metal para poder craftearnos una ballesta y una hacha. Ahora lo que quería hacer era farmear bastantes vallas narcóticas para poder craftearnos montones de flechas narcóticas. Porque lo que tenía en mente era tamear a un grifo. Porque quería robar huevos de dragones en un futuro. En la noche del día 5 me crafteé un mortero más y en los dos morteros que teníamos pusimos la mitad de carne podrida en cada uno y la mitad de las vallas narcóticas en cada uno. Esto porque lo que quería hacer era duplicar la velocidad en la cual se crafteaban los narcóticos. También me crafteé una mesa de pociones. Esta mesa de aquí nos va a ayudar a craftearnos bastantes pociones distintas. Ya sea que nos den nivel, impronta, que nos cambien el género de los dinos. Hay bastantes diferentes. Y esta mesa de aquí nos va a servir bastante en un futuro. Para el día número 6 empezamos a tamear un grifo utilizando la trampa más sencilla que yo conozco para poder tamear a uno de ellos. Esta trampa se necesita hacer de piedra en adelante. Ya que si la haces de madera o de paja te la va a romper el grifo. Lo que se necesita para esto es un cimiento, tres marcos dobles, dos puertas dobles, un marco de trampilla y una barandilla. Todo esto como les digo de piedra, de metal o de tec. Claro, si te sobra. Una vez que se durmió fui rápido a conseguir carne prime para poder tamearlo. Para el día número 7, ya que se despertó, le puse de nombre El Papu. Lo bueno de esto es que podemos montar al grifo sin necesidad de hacerle una montura. Eso hace que tengamos al bicho con mejor movilidad y un muy buen daño. Bueno, bueno, Jason del pasado, eso de muy buen daño no lo creo. Recuerda lo de la mesa de pociones. Es por eso que me craftee esta mesa de aquí, gente. Esta mesa de aquí es para hacernos pociones. Y ya me aprendí el enagrama de la poción que le da niveles a los dinos y que impronta a los bichos. Pero como pueden ver, ocupamos una cantidad grandísima de cosas. Cetas raras, flor rara, carne prime. O sea, ocupamos bastantes cosas, gente. Lo que yo voy a hacer es ir a buscar cristal y cemento para poder craftearnos el Spyglass. Y tenemos que tener bastante cuidado aquí, que nos van a atacar todo mundo. Espérate, espérate, tenemos que romper esto. Y después de robarle el cemento a los castores, creo que no se lo tomaron nada bien, ya que me siguió un ejército como de 500 castores. Y eso solamente por robarles el cemento. Parece que no, pero realmente es una tarea mortal robar cemento a los castores. ¡Ay, corre, corre! ¡Grifo, por Dios! Afortunadamente no pasó nada malo y logramos salir totalmente ilesos. O bueno, al menos sin morir. Y mientras estaba farmeando cristal en el volcán, me sucedió algo que ya realmente me estaba viendo venir. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué, qué! ¡What the f! Así es, gente. Había muerto el papu y, por suerte, llevaba un dino en el inventario, el cual nos iba a ayudar a salir de esta fea situación. ¡Ay, no puede ser, gente! Bueno, al menos por aquí cerca hay otro grifo que podamos tamear, ¿eh? Me crafteó el catalejo. Perdimos al grifo, pero nos crafteamos el catalejo. No puede ser, gente. No me duró ni 10 segundos el grifo, se podría decir. O sea, después de craftearnos el catalejo, me fui con el Tera a buscar a otro grifo. Encontramos a uno nivel 20 y, como no encontré a ningún otro grifo, decidí tamear a este mismo. Pues, bueno, gente. Voy a dormirlo rápido y, una vez que se duerma, lo voy a domesticar. Y le ponemos un nombre. Y le vamos a poner el Papu 2. Ahora sí, lo guardamos y no lo llevamos, gente. Voy a dejar la trampa cerrada por si de pura casualidad spawneé a otro grifo que podamos tamearlo rápidamente. Después de haber tameado ese grifo, me quedé con la duda de si habría alguno otro de mejor nivel. Así que me regresé a la zona en la cual encontramos al grifo y desafortunadamente había uno. Y digo desafortunadamente ya que este estaba peleando con un oso, así que el grifo terminó muriendo. Pero por nuestra suerte, había otro grifo cerca de ahí que este también estaba peleando con unos estegos. Así que lo único que tenía que hacer era llevármelo a la trampa que teníamos en la cascada para poder comenzar a tamearlo. Una vez encerrado el grifo, lo único que quedaba era tirarle flechas narcóticas hasta que este se durmiera. Y después de pasarme todo el día 8 lanzándole flechas narcóticas al grifo, lo logramos dormir quedándome solamente con dos flechas narcóticas. Una vez que lo tameamos, le puse de nombre El Insano. Y ahora lo que me iba a poner a hacer era farmear los materiales para mi casa. Ahora sí, tenía que empezar a farmear madera, paja y fibra y piedra y todo lo que sea necesario para poder elaborar nuestra casa. La idea que tenía en mi casa era hacer una estructura circular rodeando el árbol que estaba justo en la zona en la cual nos haríamos la casa. No quería talar ese árbol ya que quería que quedara como una especie de jardín en el centro. Así que lo que empecé haciendo fue colocar los cimientos alrededor de este. Y yo sé que en mis series últimamente he estado haciendo casas de este tipo, pero realmente me gustan mucho las casas que son como circulares. Como pueden ver, así era como iba quedando la base de la casa. Ya solamente me faltaría lo que viene siendo paredes, techos y las puertas. A la hora de colocar las puertas de mi casa se miraba muy feo colocando dos marcos dobles y dos puertas dobles. Así que lo que se me ocurrió fue poner una puerta para dinos que sirviera como la puerta para mi casa. Y la verdad el resultado me gustó bastante como se miraba. Ya solamente quedaba hacerle una altura más a las paredes y colocar el techo. Y también colocar algunos cuantos detallitos en la casa. Y el resultado final de la casa la verdad me gustó muchísimo y era justamente lo que tenía en mente desde un principio. Ya solamente faltaría colocar armarios, colocar herrería y colocar todo lo que viene siendo lo primordial en una casa. Pero lo que quería hacer después de esto era ir directamente a buscar huevos de dragones. No sin antes aprenderme y craftearme la armadura de metal. Y ahora sí una vez que crafteamos la armadura me fui directamente al volcán a buscar los huevos de dragón. Voy a tratar de sacar a todos los bichos estos. Esto puede salir muy mal o muy bien. Porque la manera más fácil de conseguir huevos... La manera más fácil de conseguir los huevos de wyvern son con el grifo, gente. Me quedé bastante rato buscando huevos de dragón y al final lo que haría era ver cuáles son los que me servirían para ver cuáles tiro y cuáles me quedo. Una vez que los farmeé me fui directamente a mi casa para empezar a hacer la zona de incubación para los dragones. Vamos a ver si con estas ya es más que suficiente. Ojalá que sí. Tenemos 20 antorchas, gente. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Pensé que por un momento no se iba a hacer. Vamos a ver si poniendo los tres huevos va a ser más que suficiente. Uno ahí. Vamos a dejar a los wymers ahí. Que se vayan incubando, gente. ¡Ey! Ya nacieron los huevos. Sí, bueno, más bien los wyvern, no los huevos. Mientras los dragones estaban creciendo, lo que yo me puse a hacer fue buscar a un mocho. Para tener ya ahora sí un vino que farmea bastantes vallas narcóticas y no estar tardando tanto a la hora de farmearlas para craftear los narcóticos. Encontramos a un mocho y este nos pedía flor rara y lo único que teníamos nosotros era seta rara. Pero por suerte nuestra, al siguiente día encontramos a un mocho que pedía vallas rojas. Regresando a casa me di cuenta que los dragones ya habían crecido por completo y me puse a probar el daño del dragón de fuego ya que era el nivel más alto. Y me di cuenta que el impronta haría un gran cambio ya que el daño que tenía no era muy bueno. Después me puse a farmear vallas narcóticas con el mocho y me fui a farmear carne podrida con los vacilos que estaban a la orilla del mar. Y cuando estaba regresando a casa abrimos un drop morado que tenía dentro un rifle morado. Regresando a casa coloqué todo lo que farmeamos en los morteros para empezar a hacer bastantes narcóticos. Y lo que quería ponerme a hacer ahora era una plataforma en la cual poner bastantes forjas y así acelerar el proceso de la fundición del metal. Ya que lo que quería hacer ahora era farmear todo lo necesario para una forja industrial y dejar de complicarme tanto a la hora de conseguir el metal. Al final pusimos 10 forjas más contando la que ya teníamos para ahí dividir todo el metal que consiguiéramos en un futuro y fundirlo al mismo tiempo. Ya teníamos las forjas, ya teníamos madera, lo único que nos faltaba era el bicho con el cual farmear metal. Y estamos hablando de un anquilo, así que me fui directamente a buscar uno de ellos y ya sabía en dónde estaban. Lo único que tenía que hacer era ir directamente y tamearlo. El nivel del anquilo no me importaba tanto ya que lo único que lo quería era para farmear el metal. Y terminé tamiando un anquilo nivel 85. A este le puse de nombre el Pou. Ahora lo que me puse a hacer fue farmear lo más que pudiera de metal para poder colocarlo en las forjas y fundirlo todo junto. Para tener ya para lo que viene siendo la fábrica portátil y la forja industrial. En lo que el metal se estaba cocinando yo me puse a conseguir los otros materiales que necesitábamos como el cemento. Y me fui directamente a donde estaban las casas de castores debajo de mi casa para farmear la máxima cantidad de cemento. Para la fábrica portátil ya teníamos todo, solamente me faltaba un poco de fósforo. Y una vez hecho el fósforo, crafteamos la fábrica portátil. Y llegando el día 18 ya podíamos aprendernos la forja industrial y darnos cuenta qué es lo que nos hacía falta. Después de haber farmeado el polímero orgánico me metí al volcán para farmear el cristal. Teniendo bastante cuidado lo primero que tuve que hacer es sacar a los dragones para poder farmear cómodamente. Después de haber farmeado el cristal me fui directamente a la zona nevada a farmear el aceite. Y aquí hay una cueva en la cual hay bastantes vetas de aceite. Para esto íbamos a necesitar al anquilo para farmear muchísimo aceite. Y regresando a casa dejé todo en la fábrica portátil. ¿Y qué ocupamos? Ocupamos solamente el polímero. Uy se nos pudrió algo de polímero gente. A ver por aquí debe haber alguna mantis que podamos matar para conseguir el polímero orgánico. Mira aquí hay una. Con solo una vamos a conseguir lo que necesitamos. Perfecto. Ah la podemos craftear perfecto. La hacemos y tenemos una forja industrial por fin gente. Día número 20 con forja industrial. Vamos a colocar unos cimientos de metal para que no me vayan a romper la forja. Y señoras y señores nunca había tenido tan rápido una forja industrial gente. Y en el día número 20 tenemos una forja industrial. Ya podemos pasar todo el metal que tenemos ahí aquí. Tremenda forja industrial gente. Espérate no me gusta verlo así. Vamos a esperar a que se haga de día. Aún no falta poco. Creo que así está bien. Vean nada más la forja industrial gente. Se ve majestuosa. Y bueno ahora tocaría farmear bastante metal. Y ahora sin preocuparnos de cuánto vamos a tardar con estas de aquí. Ahora lo que íbamos a hacer era craftear la mesa química. Porque ya me había cansado de estar crafteando los narcóticos en el mortero. Y para la mesa química lo que íbamos a necesitar era más cemento, fósforo y cristal. Y también componentes electrónicos. Me fui al volcán a farmear cristal y ahí mismo farmeamos polímero. Regresando a casa con los castores farmeamos el cemento. Y para poder hacer los componentes electrónicos se me ocurrió una idea. Ya que mientras farmeaba perlas me di cuenta que no tenía suficiente oxígeno ni suficiente velocidad bajo el agua para poder farmear perlas blancas cómodamente. Y si se acordaran en los primeros días crafteamos una mesa de pociones en la cual hay una poción de Mindwave. Así que lo que hice fue irme directamente a casa y ver que necesitábamos para esa poción. Y lo que necesitábamos no era poco ya que teníamos que tener estimulantes, narcóticos, setas raras, flores raras y bastantes otras cosas más. ¿Qué tuvimos que conseguir? Solamente que hubo un pequeñísimo problema y es que esta poción de Mindwave era solamente para dinos y yo no lo había visto. Una vez que la crafteamos fui a la zona en la cual estábamos farmeando las perlas y fue cuando me di cuenta que nos habíamos equivocado de poción. No, gente, no leí los subtítulos y es solamente para dinos. No, es esta de aquí, gente. Ay, no, gente, me equivoqué. Lo bueno de esto es que como habíamos farmeado bastantes cosas, teníamos todo lo necesario como para craftearnos la poción que era para nosotros. Y además esta poción era infinita, o sea que la podíamos utilizar cuantas veces quisiéramos. Y ahora sí, con esta poción formíamos bastantes perlas blancas que nos dio para hacernos bastantes electrónicos. Y con esto craftearnos la mesa química. Uy, perfecto, podemos craftearla. Ahí está, tenemos la mesa química. Voy a guardar todo esto de nuevo ahí. Vamos a ponerla justo aquí. Iniciamos el día número 26 buscando drops. Específicamente lo que quería buscar en esos drops eran ballestas, rifles o arcos compuestos que sean ascendentes. Obviamente era el nivel máximo que quería tener en este caso. Porque queríamos domesticar algunas criaturas y quería que el proceso para domesticarlas sea más sencillo. Empezamos buscando bastantes drops y siendo sinceros, los drops que encontrábamos me daban cosas malísimas. Como pueden estar viendo, unos me daban GPS, huertos y alguno que otro que realmente podría llegar a servirme. Así fue como nos pasamos el día 27, el día 28, también el día 29 y pasando hasta el día 31 teniendo nuestro primer resultado. Pero si les soy sincero, no me agradó muchísimo arco compuesto oficial. Ok, es mejor que un arco normal o una ballesta normal. Pero he estado bastante tiempo buscando cosas y lo único ascendente que me han dado ha sido una montura de caprosuchos. Y no me voy a ir de aquí hasta tener algo mejor que ese arco compuesto, porque es de 191% de daño, que tampoco es bastante. Y no va a hacer tanta diferencia. Creo que estaré un par de días más buscando un poco. Y después de haberme pasado buscando más drops y no tener mucha suerte, encontramos uno en el día 32 que me convenció muchísimo. Arco compuesto ascendente. Lo malo de este arco es que tan solo era 9% mejor que el que teníamos. Es cierto, era ascendente, pero nada más tenía 9% de daño más. No sé si eso sea mejor o sea igual. Y al día siguiente, cuando estábamos regresando a casa, miré un drop amarillo que lo decidí abrir. Y dentro de él había algo que no me esperaba. ¡3428! ¿Podemos craftear esto? ¿Voy a pasarme todo el metal? Voy a ver si me deja craftearme este rifle. Apenas tenemos 1500 de metal, gente. Me falta mucho, mucho metal. Ahora lo que teníamos que hacer era farmear todos los materiales que íbamos a necesitar para poder craftear este rifle. Teníamos 1500 de metal, pero teníamos que farmear otra cantidad tremenda para poder tener y craftear este rifle. Así que inmediatamente fue lo que me puse a hacer. Me puse a farmear bastante metal con el anquilo. Estuvimos día y noche llenando la forja. Y mientras la forja calentaba todo el metal que habíamos farmeado, yo me puse a conseguir toda la piel que íbamos a necesitar. Matando diplos, estegos y algún que otro bicho que miráramos por ahí que nos pudiera dar bastante piel. Y una vez teniendo todos los materiales, regresamos a casa. Muy bien, ya nos podemos craftear el rifle ascendente, pero esperense un momento, esperense un momento. Todavía no lo voy a craftear. ¿Recuerdan la poción que teníamos de Mindwave? Es justamente esta y la vamos a utilizar para hacer una cosita. Para ver si es que nos dan más posibilidad o eficiencia de crafteo en el rifle. Me voy a resetear los enagramas. Me voy a poner todo en habilidad de fabricación. Tenemos 1020% de habilidad de fabricación. Vamos a ver. 561% de daño. Tremendo rifle que tenemos, durabilidad 749. Ahora lo que teníamos que hacer era craftearnos los dardos. Y para los dardos lo que necesitamos es munición y los narcóticos. Así que me puse en manos a la obra colocando todo lo que íbamos a necesitar en la mesa química. Había puesto a craftear algo de polvor en la mesa química, pero no iba a ser suficiente para lo que tenía en mente. Así que agarré el enquilo y me puse a farmear bastantes Silex. Y después me fui con el Mochop a farmear bastantes vallas narcóticas para poder craftearnos los narcóticos. Y como no me quería estar preocupando de cuántos narcóticos íbamos a tener, agarré la máxima cantidad de vallas para poder craftearnos muchísimos narcóticos. En la noche del día 36 colocamos todo lo que farmeamos en la mesa química y ahora sí comenzamos a craftear los narcóticos. También aproveché y me crafté la munición del rifle. Y para el día 36 ya podíamos craftear más de 70 narcóticos. Y en lo que se estaban crafteando los dardos aproveché para hacer un poquito de decoración en mi casa porque por la noche no se miraba absolutamente nada. Lo que hice fue colocar unas cuantas lámparas para mejorar la visión por la noche. También aproveché para elegir un poco mi armadura, ya que como habíamos ido a farmear bastantes drops, habíamos conseguido bastantes armaduras. Y una vez que me coloqué todas las cosas, ahora teníamos más de 800 de armadura. Una vez que me puse la armadura lo que hice fue craftearme la pistola de las soul traps. Y cuando se terminaron de craftear todos los dardos, nosotros nos fuimos rápidamente a la zona en la cual íbamos a buscar a los rexes. Y esta zona a mi parecer es de las mejores, ya que es una amplia zona en la que puedes encontrar rexes, carchas o incluso gigas. El primer rex que encontramos era un rex tech hembra que era nivel 108. Rara vez tameo dinos tech, ya que para poder criarlos necesitas obviamente a la pareja y que sea tech. Por lo tanto lo que ahora iba a buscar era un macho tech que sea de buen nivel. Pero esto una vez que se tameara nuestro rex, porque no tardó muchísimo en dormirse. Poco tiempo después encontramos a un rex normal, de muy buen nivel, así que también lo dormimos. Y mientras le conseguía carne prime para poder domesticarlo, vimos a este rex macho y que era tech. Lo único malo era su nivel, y es que era nivel 30. Pero no pasa nada porque nos serviría para poder criar con la hembra que teníamos. Aún así si llegamos a ver a otro macho, lo íbamos a tamear. No tardó mucho en dormirse y mucho menos en tamearse. Y a este rex le pusimos Alejandro. Y al otro le pusimos Quebrantacráneos. Ah, y se me había olvidado decirles que al primero de todos le pusimos Andes. Poco después encontré a un macho 145, que sería perfecta pareja para el rex hembra que habíamos tameado anteriormente. Y en lo que el rex macho se domesticaba, yo fui en busca de otro más. Ya que lo que necesitaba era uno tech y que sea de buen nivel. Por suerte nuestra, en el día 40 encontramos a este de aquí, que era nivel 168. Estuvimos a nada de matar a este rex. Y me tocó esperar hasta que recuperara un poco de vida. Y una vez que se durmió, le coloqué comida en el inventario. Y regresé con el rex macho que habíamos tameado y le pusimos Pablo. Y una vez que se tamió el rex tech, le pusimos Cata. Y una vez regresando a casa, lo primero que hicimos fue colocarlos en apareamiento para empezar a sacar huevos y prepararlos para el boss. Y estuve criando los rexes desde el día 41 hasta el día 43. Ahora, otra cosa de las que quería hacer era tamear a unos acrocantosaurios. Ya que al boss quería ir con una variedad de dinos. Pero lo primero que tenía que hacer para poder tamear a los acrocantosaurios eran balas de escopeta. Para esto me puse a farmear bastante sílex para hacernos más pólvora. Y después, balas simples. Y con las balas simples, hacernos cartuchos de escopeta. Y aquí había cometido un error y es que teníamos una escopeta verde que habíamos encontrado en los drops. Pero para poder tamear a los acrocantosaurios necesitas una escopeta que al menos sea primitiva. Ya que si tienes una que es mejor, lo vas a matar sí o sí. O será muy difícil el tameo. Así que lo que tuve que hacer fue regresarme a casa y craftearnos una escopeta primitiva para volver a intentar tamear a un acrocantosaurio. Así que lo primero que hicimos fue ver a estos dos acrocantosaurios de muy buenos niveles. Uno era 130 y el otro era nivel 90. Y justamente eran la pareja. Así que lo primero que tenía que hacer era separar a cada uno por un lado. Para poder tamearlos tranquilamente. Ya que para poder dormirlo, lo que se necesita es hacerle daño. Con la escopeta que yo tenía que era primitiva, solamente le teníamos que dar dos balas consecutivas. Para que se pusiera con esos detalles rojos que se le alcanzan a notar. Y haciendo el efecto para que se agache y abra la boca. Una vez que hace esto, nosotros le vamos a colocar narcóticos. Y así poco a poco se va a ir durmiendo. Tenemos que repetir este proceso bastante tiempo. Y la única ventaja de esto es que se cura cada vez que le damos los narcóticos. Y si fallamos en darle los narcóticos, este se vuelve loco. Estuve bastante rato disparándole y por lo tanto se me acabaron las balas. Por eso tuve que irme a casa y craftearme más. Pero con esas que nos crafteamos fueron suficientes para poder tamear al acrocanto 130. Y una vez que se durmió, también nos alcanzó para tamear al acrocanto de nivel 90. Al primer acrocantosaurio le pusimos de nombre King Rimuru. Y al siguiente le pusimos Alberto. Ahora lo que íbamos a hacer era criar a estos acrocantosaurios de la misma manera que lo hicimos con los Rexes. Vamos a sacar algunos cuantos huevos de ellos para poderlos llevar al boss. Ya que quería mezclar acrocantosaurios y Rexes. Estuvimos hasta el día 48 criando a estos acrocantosaurios. Y dejando algunos huevos de sobra por si llegáramos a necesitar en un futuro. Y mientras los acrocantosaurios crecían, lo que yo estaba haciendo era craftear más dardos. Ya que lo que quería hacer ahora era ir a tamear a uno de los dinos que más te puede servir para las cuevas. Al menos a mi parecer. Y estoy hablando nada más y nada menos que del tilacoleo. Uno de los mejores dinos por su daño y su movilidad en las cuevas. Me fui al bioma del Redwood y miré un tilacoleo que era 130. Así que lo primero que hicimos fue tirarle dardos hasta dormirlo. Y colocarle algo de carne prime en el inventario para tamearlo. Ahora lo que íbamos a ocupar era un tilacoleo macho para poder criar. Y en el día 49 encontramos a un tilamacho. Y lo tameamos utilizando el mejor truco, la mejor trampa para tamear a cualquier dino. Subirte una pena. Una vez que se durmió le colocamos carne prime en el inventario. Una vez que se tamió el primer tila le pusimos de nombre Ismael. Y al segundo le pusimos Elías. Y regresando a casa lo primero que hicimos fue colocar a estos dos tilas en apareamiento. Para poder sacar a una buena cría. Que sería la que llevaríamos a las cuevas. Ya que íbamos a necesitar un dino improntado para que no se nos muera tan fácil y que tenga un buen daño. Gente en el día número 50 tenemos a nuestro primer tila criado. Con este tila de aquí. Con este. Vamos a ir a las cuevas. A hacer los artefactos. O más bien a conseguir los artefactos. Pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Así que en próximos días lo que vamos a hacer es darle la impronta, criarlo. Ponerlo en la montura y hacer las cuevas. Iniciando el día quería craftear una poción de impronta para dársela al tila que habíamos criado. Pero antes teníamos que conseguir todos los materiales para poder craftear la poción. Pero para esto tardamos bastante tiempo consiguiéndolo. Y una vez que teníamos las cosas al tila ya le podíamos dar la impronta. Y solamente nos pedía un abrazo. Ahora lo que quería hacer era hacer una poción para poderle subir los máximos niveles al tila. Para esto íbamos a ocupar una poción de mine weight. Así que teníamos que ponernos a craftearla. Crafteamos un caldero. Y para esta poción lo que íbamos a necesitar serían 24 de carne prime cocinada, 200 mejo berries, 72 de narcóticos y estimulantes, 20 setas raras, 20 flores raras y pues agua. Y una vez que conseguimos todas esas cosas las colocamos en el caldero. ¡Muy bien! Ya tenemos la poción de amnesia que necesitábamos. Solamente me puedo craftear una, me la voy a craftear y se la vamos a dar al tila. Voy a craftear la montura y ya tendríamos todo como para ir a explorar las cuevas. Solamente le faltarían los niveles que solamente es colocar la poción en el inventario y consumirla. Ahí está, tenemos 88 niveles, nivel máximo al tila. ¿Cuánto le sube de vida? Pues así quedó los stacks del tila después de haberlo leveleado. 21.000 de vida y 2.100 de daño. ¡Mil! De 3 golpes matamos a un bronto 120, en pocas palabras. Pues así está este tila, ¿eh? Vamos a esperar un poco que se cure y en lo que se cure vamos a ir haciendo otras cosas. Yo estaba a punto de irme a la primera cueva, pero lo primero que voy a hacer, gente, es hacernos un refrigerador. Pero ocupamos 4 de electrónico más. Así que nos vamos a craftear 4 de electrónico más. Y con esto ya nos alcanzaría para hacernos un refri. Porque tenemos bastante comida y se nos va a echar a perder toda. A ver, ¿dónde ponemos el refri? Voy a ponerlo en esta parte. Y ocupamos conectarlo a la electricidad. A ver, toca colocar el cable justo aquí. Ahí está. En teoría ya está conectado el refrigerador y la comida nos va a durar mucho más. Mientras el tila se estaba curando, lo que yo hice fue irme por uno de los artefactos más fáciles que se pueden conseguir en el mapa. Y estamos hablando nada más y nada menos que el del artefacto del fuerte que se encuentra justo en esta posición que estamos ahora mismo. Y la entrada le indican estas escaleras de aquí. Es tan sencillo de conseguir este artefacto que lo podemos hacer caminando y sin armadura. Lo único que tenemos que hacer es venir y quitar una piedra. Y una vez que quitemos las piedras que están justo enfrente de nosotros, vamos a poder agarrar el artefacto. Teniendo así el primero. Siendo sincero, desconozco si hay algún tipo de trampa, así que tengan cuidado. Pero la pueden hacer caminando, sin armadura y con nivel 1. Regresando a casa, mire que al tila le faltaba un poco para terminar de curarse. Y en lo que este se terminaba de curar, lo que yo estaba haciendo era farmear obsidiana para poder craftear unos pedestales y colocar ahí los artefactos. Y una vez que colocamos los pedestales, ahora sí ya podíamos comenzar con nuestra búsqueda de los artefactos para el boss. Solamente que quiero aclarar una cosa y que el artefacto que estamos viendo es el del bruto. Y este no se necesita conseguir para poder invocar el boss, pero aún así lo agarramos. Por el siguiente artefacto que fuimos fue por el del devorador. Este se encuentra en el agua y la zona en la que se encuentra la verdad es muy peligrosa. Y además no íbamos con un dino acuático, íbamos con un tila, una escuba y unas aletas. Y digo que es una zona muy peligrosa ya que es un gran spawn de tus oteutis, así que es bastante peligroso si alguno de ellos nos alcanza a agarrar. Estuvimos pasando por bastante tensión todo el rato que estuvimos debajo del agua ya que no encontrábamos el artefacto. Y cuando les digo que es algo peligroso, no les estoy mintiendo. ¡Oh, oh, rayos, rayos, rayos! Me pueden desmontar y muero, me pueden desmontar y muero. Cuidado, cuidado, cuidado. La vida del tila está bajando, ¿eh? La vida del tila está bajando, hay bastantes anguilas. Hay que matar a las anguilas. Se pone peligroso el tuso alfa, cuidado que me stunean. Pero para nuestra buena suerte, no pasó a mayores y logramos conseguir el artefacto. Y aquí escalamos de dificultad en las cuevas, ya que vamos por el artefacto del cazador. Para poder entrar a esta cueva tenemos dos entradas, una que es más larga que otra. Una de ellas es la que están viendo y la cual no recomiendo. Y la otra entrada está un poco más escondida, pero siéndole sincero, es más directa. Aquí tenemos que tener bastante cuidado con trampas y con los dinos que salen, pero lo que sí estaba notando es que no había ningún solodino en la cueva y eso de verdad facilitaba bastante las cosas. Y como característica especial de esta cueva es que hay un parkour dentro de ella y que tienes que tener bastante cuidado ya que si caes en la lava es insta-kill. Así que lo que se me había ocurrido para poder pasar este pequeño desafío fue saltarme las normas. Literalmente pasamos por las orillas arriesgando nuestra vida, pero afortunadamente todo salió bien. Logramos conseguir el artefacto del cazador y una vez que salí de esta cueva lo que hice fue irme directamente a casa y craftear un GPS, ya que estaba complicándome bastante encontrando las coordenadas exactas de las entradas de las cuevas y crafteándonos el GPS sería más sencillo. Y algo obligatorio que necesitamos para la siguiente cueva es justamente eso, un GPS y también una antorcha. Y en esta cueva en la que estábamos no solo se encontraba un artefacto, sino que eran dos. Y el segundo era el artefacto del ingenio, que para este sí se nos complicó bastante encontrarlo, pero al final lo logramos encontrar. Colocamos el artefacto del inmune y colocamos el artefacto también de la astucia. Ahora tan solo nos hacen falta tres o cuatro artefactos. Bueno, no sé cuántos nos hacen falta y ni siquiera sé cuántos tenemos, pero por el siguiente que iremos va a ser por el de la manada y se encuentra en la zona helada. Por cierto, esta zona es una muy buena zona para poder formear drops de diferentes calidades, porque como pueden ver todo está abierto y encontramos fácilmente los drops. Agarré unos cuantos y sinceramente ninguno era muy bueno. Se preguntaron qué hago fuera de la cueva, si les había dicho hace nada que íbamos a entrar. Pues me acordé, dentro de la cueva hay un jefe. Un jefe que tenemos que matar para poder conseguir lo que viene siendo el artefacto. Vamos a criar unos cuantos de estos más, de hecho estos ya están para criar. Y me voy a hacer unos pantalones porque voy sin pantalones, gente. Voy como si la vida no me importara metiéndome a cuevas. Hasta el momento no hemos visto nada peligroso dentro de las cuevas porque no ha aparecido nada. Vamos a reparar la armadura de metal que tenemos justo aquí. Debería craftearme flechas de fuego también, ¿eh? Ahora íbamos a necesitar bastante azufre para hacer combustible. Y este lo íbamos a conseguir de los weavers en el volcán. Y después de un pvp épico contra unos 500.000 weavers, logramos conseguir una buena cantidad de azufre, suficiente para hacer bastante combustible. Y después de haber farmeado el azufre, conseguimos algo de aceite porque también lo íbamos a necesitar. Y el último recurso que nos hacía falta era la savia de cactus. Que este no es necesario decir de dónde lo sacamos. Ahora ya con todos los materiales regresamos a casa y nos crafteamos todo el combustible. Que nos alcanzara. Y con este crafteamos montones de flechas de fuego. Y cuando entramos a la cueva me di cuenta de que nos estábamos muriendo de frío con la armadura que llevábamos. Y si pasábamos más tiempo dentro de la cueva, podríamos llegar a morir. Así que lo que hice fue salirme, irme a casa y craftearme una armadura de pelaje. Y aprovechando que estábamos en casa, también crafteamos dos pociones para resistir el frío. Y lo que tiene de especial esta cueva es que hay un boss dentro de ella. Que tenemos que acabar con él para poder conseguir el artefacto. Y para poder acabar con este boss debes de venir bien preparado. Yo lo que hice fue subirme al Tila y disparar desde arriba de él. Ya que de esa manera al que le quitaría vida sería al Tila y no a mí. Y precisamente para esto eran las flechas de fuego. Ok, ok, ok. Va a morir, va a morir gente. No sé si voy a morir o va a morir primero esto. Si se acaba la serie aquí, el culpable va a ser el gusano este gente. La pelea está bastante reñida. Tiene sangre, yo también estoy sangrando y mi Tila también está sangrando gente. Tenemos que tener bastante cuidado porque tiene poca vida. Pero en cualquier momento esto se puede girar algo catastrófico. Está por morir ya eh. Lo mato, muere, toma murió. ¡Perfecto! Agarro el artefacto, me voy. Y después de casi morir a manos del gusano y del frío, logramos salir de la cueva helada. Y antes de irnos a la última cueva que nos hacía falta, me crafteé cuatro pedestales más y también unas tijeras. Nos hicimos el corte de cabello más pro del mundo y nos fuimos directamente a la cueva del desierto. Esta cueva se caracteriza por sus diferentes desafíos que tiene dentro de ella, como un laberinto, trampas y una estatua que te quema vivo. Pero todo esto lo conseguimos pasar ya que no representaba ningún tipo de peligro contra nosotros. Logramos llegar al primer artefacto y este artefacto era el del astuto. Y después de esto lo que íbamos a necesitar era un dino pequeño que sacrificar. Y con esto se nos abre una puerta la cual nos va a dirigir al siguiente desafío. Y es conseguir los dos artefactos que estamos viendo aquí. Pero para esto tenemos que acabar con una serie de cosas fantasmas que van a venir contra nosotros. Y una vez que logremos acabar con todos, podremos reclamar nuestros trofeos. Que es el artefacto de la inmensidad y el artefacto del engaño. Y ya tenemos casi todos los artefactos que nos hacen falta para ir al boss. A excepción de uno solo y es el del Señor del Cielo. Para este tendríamos que regresar a la cueva del desierto y tomar un camino alterno al que seguimos la primera vez. Y es concretamente en este punto. Para conseguir los tres artefactos anteriores tenemos que ir por la derecha. Pero para conseguir concretamente el del Señor del Cielo tenemos que ir por la izquierda. Y después de pasar por una zona laberíntica y por algunos cuantos desafíos, logramos llegar al artefacto del Señor del Cielo. Ahora lo que tenemos que hacer es tamear a los dinos especiales de este mapa. Bueno, no dinos especiales, sino a los... Ustedes me entienden. A ver, pero me hacen falta bastantes dardos. Así que vamos a craftear unos cuantos, aprovechando que pues tenemos todavía tiempo. Pero tenemos que tamear a Gigas, Carchas, al Quetzal y al Titanosaurio. Y no estoy seguro si me hace falta alguno. Voy a conseguir rápidamente las vallas narcóticas para craftearme los narcóticos. En total vamos a tener más de 160 dardos. Como íbamos a empezar tameando al Giga, lo que necesitábamos era la trampa para poder tamearlo. Así que nos crafteamos la típica de los marcos de metal y la trampa de oso. Y de paso aproveché para incubar unos cuantos Rexes. Estos para tamear al Carcha. Y la zona en donde íbamos a buscar a estos dinos sería en la zona en la que tameamos a los Rexes. Cuando llegamos, sacamos al primer Rex bebé. Y se lo dimos como tributo al Carcha. Y llevaba otros dos Rexes en mi inventario porque pensaba que no iba a ser suficiente con uno. Pero por mi buena suerte, resultó ser suficiente con un solo Rex. Lo que tocaba ahora era acabar con cualquier cosa que se moviera para subirle esa pequeña barra que estamos viendo ahí. Ya que una vez que se llena al 100% esa barra, significa que el tameo está completo. Ahora tocaba buscar al Giga que tameara. Una vez que lo encontramos, rápidamente hicimos la trampa y tocaba traerlo a ella. Y una vez el Giga dentro de la trampa, comenzamos a tirarle dardos hasta que se durmiera. Y para el día 65, teníamos a nuestro primer Giga de la aventura. Lo siguiente que haríamos sería buscar a un Quetzal. Y este era muy importante ya que nos iba a servir para tamear al Titanosaurio en un futuro. Hay tres zonas en las cuales podemos encontrar a Quetzals en Ragnarok. Y son las que están viendo ahora mismo. Busqué por todos lados en esas tres zonas y no tenía nada de suerte. Busqué un poco por el volcán y no miramos nada. Y decidí irme a la grieta de los dragones ya que ahí también pueden aparecer. Pero no encontramos nada. Y es ahí, en el día 66, en el que vimos a este Giga de aquí. Que si recordarán, en los primeros días les dije que lo íbamos a tamear en un futuro. Y ese futuro es hoy. Porque coloqué la trampa, lo metí dentro de ella y le empecé a tirar dardos hasta tamearlo. Y cuando estábamos de regreso a casa, vimos a este Quetzal de aquí nivel 50. Y lo que hice para tamearlo fue una forma que jamás se me había ocurrido. Y es utilizando un grifo para poder dispararle sin necesidad de estar con ganchos y un Argentavis. Una vez que lo dormimos, le colocamos un poco de carne prime en el inventario. Y el día 67 ya estaba tameado. Ahora lo que necesitábamos para este Quetzal era hacerle la montura con plataforma. Para ahí montar todo lo que íbamos a necesitar para el tameo del Titanosaurio. Por suerte nuestra, teníamos todos los materiales necesarios para poder craftear la montura. La crafteamos y se la colocamos. Ahora agarré un poco de perlas negras y el escuba para irme a la zona de los Tuzuteutis. Ya que quería tamear a uno de ellos. Y para poder tamearlo me ayudé del Tila. Haciendo que agarraran al Tila y de esa manera poder bajarme y darle las perlas negras al Tuzuteutis. De esta manera ya solamente nos faltaba el Titanosaurio. O al menos eso creía. Ahora lo que teníamos que hacer era craftear las balas de cañón, el cañón y la montura del Titanosaurio. Así que nos pusimos manos a la obra crafteando estas cosas. Necesitábamos bastante pólvora, bastante metal, obsidiana y cemento. En teoría va sobrado con 50 balas de cañón. Pero yo les recomiendo siempre llevar más de esa cantidad. Ya que el tameo del Titanosaurio siempre está bugueado. Y hay veces que no detectan las balas. Así que siempre vayan con más de eso. Yo la verdad me hice casi 90 balas para ir más que sobrado. Y hablando en tema de cañones me crafteé 3. Ya que es muy común que cuando estés disparando por accidente puedas romper tu propio cañón. Así que les recomiendo también que lleven de repuesto. Y aquí les dejo un pequeño tutorial de cómo hacer el arma para poder tamear al Titano. Simplemente con un cimiento de piedra, un techo y un cañón. Y el punto más importante es que tenemos que dejar al Quetzal con la opción de deshabilitar mirar a los aliados. Ya que si lo habilitamos, al querer dispararle al Titano, este volteará hacia arriba. Haciéndole un gran daño a nuestro propio Quetzal. Y con la opción deshabilitada, este no mirará hacia arriba. En la plataforma del Quetzal coloqué dos armarios donde colocamos todas las balas y los cañones de repuesto que llevaríamos. Y también le di una poción de impronta al Quetzal y una de nivel. Ya que quería llevar al Quetzal lo más leveleado posible sin que se le acabara la estamina. Y también porque no teníamos el suficiente peso para poder llevar todas las balas de cañón. Lo que hice todo el 1069 fue buscar en dónde podíamos encontrar a un Titanosaurio y en dónde lo encontramos era en el desierto. Así que lo único que quedaba ahora era craftear su montura. Y para la montura del Titano ocupamos 1600 de cemento, 2000 de fibra, 4000 de metal y 4000 de piel. Así que una vez identificada la zona en la que estaba el Titano, nos pusimos manos a la obra a conseguir todo el metal que íbamos a necesitar y colocándolo a calentar en la forja industrial. Después me puse a craftear cemento y dirán, ¿por qué no lo sacaste de las casas de castores? Aún no spawneaban ya que había acabado con todos los castores. Pero eso no era ningún problema ya que teníamos bastante quitina y podíamos farmear muchísima piedra. Una vez que teníamos ya todo el cemento y mientras el metal se estaba calentando, nosotros nos pusimos a acabar con todo lo que se moviera y que nos diera bastante piel. Ya sean bruntos, estos elefantes que no me acuerdo cómo se llaman, diplos y brequiosaurios, que estos nos daban bastante piel. Para el 1073 ya teníamos todos los materiales en la herrería y solamente nos quedaba craftear la montura del Titano. Y por cierto, en el 1074 hice una pequeña mejora a nuestra arma de tameo y fue quitar el techo y mover un poquito hacia atrás el cañón que habíamos puesto. Esto para que en cuanto nos desmontemos del Quetzal poder presionar el botón de dispara. Gente, no sé cuánto voy a tardar tameando al Titano, pero es momento de intentar tamearlo. A ver, tengo miedo porque no estoy seguro cuánto vamos a tardar haciendo esto, gente. Primer intento. ¡No, no metí bala! ¡Diparo! ¡Ay, le di! ¡Toma, mira! ¡700 de torpor, gente! Pues vamos a estar haciendo esto 500 horas al día hasta que tameamos a este bicho. ¡Toma, le di otra! ¡Le di otra! ¡Le di otra! ¡Gente! Así de fácil vamos a ir tameando al Titano, gente. Bueno, esto va a ser un proceso largo, así que hay que disfrutar. Muy bien, el chiste del tameo del Titanosaurio es que se le tienen que dar las balas justamente en la cabeza, ya que es en la única zona del cuerpo en que le cuenta. Probablemente un poquito en el cuello, pero no es muy seguro. Y aquí lo complicado de este tameo es justamente lo mencionado anteriormente, ya que no es muy fácil darle, pero con esta arma de tameo, la verdad, yo sí lo sentí muy fácil. Normalmente este proceso me solía llevar, y no estoy mintiendo, algunas 3 horas. Y esto lo hice en menos de 30 minutos. Es rapidísimo y la verdad se lo recomiendo bastante. Estuvimos bastante rato, eso sí, tirándole unas cuantas balas, hasta que ya le quedaban casi 28.000 de torpor, que son alrededor de unas 4 o 5 balas que le quedaban para tamear. ¿Cuánto torpor lleva? ¡Uy! ¡27! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Casi ya está! ¡Eh! ¡Toma! Esto ya casi está, gente. Vine sobradísimo con balas de cañón, pero más vale venir sobrado a que te hagan falta las cosas y tengas que estar yendo a craftear en mitad de un tameo, gente. Esto no tarda en caer. ¡Toma! ¿Cuánto? ¡30! Esto ya está, gente. Esto ya está, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡La última bala para dormir! ¡Y se me rompe el cañón y lo duermo, gente! ¡Toma! ¡Nivel 5 el titano, gente! ¡Wow! ¡Tenemos titano, gente! ¡Está muy bonito el titano, gente! Vamos a ponerle Dilan al titanosaurio. Dilan, Dilan el titán. Y tengo que empezar a preparar todo para el boss, gente. Ahora sí tengo que empezar a preparar todas las cosas y subir de nivel los bichos que vamos a llevar al boss, ¿eh? Tengo que aparte conseguir también los tributos que necesitamos para poder invocar al dragón y la mantícora, ¿eh? Así que también me voy a poner manos a la obra con eso y también con hacer las pociones de niveles. Que para la poción de niveles ocupamos la poción de amnesia. Como necesitábamos hacer las pociones de amnesia íbamos a necesitar farmear setas y flores raras. Así que nos fuimos al pantano. Justamente con los manglares podemos farmear una cantidad enorme de setas raras. Y para poder farmear las flores raras lo que hice fue farmear estos pequeños arbustos que estamos viendo porque estos son los que nos dan bastantes flores raras. Una vez regresando a casa se me ocurrió la idea de hacer una olla industrial para hacer las pociones más rápido y no estar haciendo una por una en el caldero. El detalle de esto es que íbamos a necesitar aceite, cemento, lingotes y polímero. Así que lo que hice fue irme a farmear polímero al volcán con las mantis y después de agarrar un poquito de polímero nos fuimos a la montaña para farmear el aceite. Regresamos a casa y agarramos un poquito de cemento que teníamos en la mesa química y crafteamos la olla industrial. Ahora lo que quería hacer era colocar un depósito de agua pero antes que nada teníamos que hacer la conexión de agua potable. Para eso agarré un poco de agua que había en el lago que teníamos justo debajo y esto era algo nuevo para mí ya que nunca lo había hecho en ningún momento que había jugado a este juego y siendo sinceros llevo bastante tiempo jugando. Hacer la conexión me llevó un poco de tiempo más de lo que esperaba pero al final ya podíamos utilizar la olla industrial. Le coloqué lo que íbamos a necesitar para craftear las pociones de amnesia y también crafteamos esta parrilla industrial para poder calentar toda la cantidad de carne podrida que farmeáramos. Pusimos a craftear narcóticos y estimulantes en la mesa química y una vez que se terminaron de craftear los colocamos en la olla industrial y se empezó a hacer automáticamente la poción de amnesia. En total me alcanzaron para 12 pociones de amnesia y con estas crafteamos 16 pociones de nivel. Al menos por lo pronto ya que después iba a craftear un par más de ellas porque lo que quería hacer ahora era ir en busca de un yutiranus. Y encontramos este yutiranus 130 de aquí y lo tameamos. Quería llevar un yutiranus al boss ya que quería darle el buffo que le da el yutiranus a los dinos al menos para que tengan un poquito más de daño. Una vez que se tameó regresamos a casa y crafteamos un par más de pociones de amnesia como les había dicho. Ahora ya con esas pociones sacamos a todos los dinos que íbamos a llevar al boss para prepararlos y subirle los niveles. Pero antes teníamos que hacer una cosa muy importante y era craftearles las monturas ya que ninguno de ellos tenía montura y sí o sí tienen que ir con una montura ya que eso va a hacer que tengan un poquito de reducción de daño. Me puse a craftear la montura a los rexes y a los acrocantosaurios y después empezamos a ponerle los niveles a cada uno de los dinos. Un aproximado que tenían cada uno serían yo creo que entre 40.000 y 2.000 o 1.500 de daño. Y después de subirle los niveles a los dinos lo que teníamos que hacer ahora era conseguir los tributos. Para eso primeramente nos llevamos todos los artefactos al obelisco azul ya que ahí sería donde iríamos a la arena del boss. Una vez que dejamos los artefactos ahí mismo conseguimos los dientes de megalodón ya que había bastantes por ahí. Después me fui un poquito más lejos casi cerca del desierto para conseguir la grasa de vacilosaurio ya que este es un buen spawn entre comillas de vacilos. Posteriormente fuimos a conseguir los tentáculos de Tuzuteutis. Como están viendo quería primeramente sacarme de en medio todo lo que tienen que ser dinos acuáticos ya que es lo que un poco más se me complica y lo que más tiempo me lleva. Después de los Tuzuteutis fuimos al pantano porque nos quedaba cerca y farmeamos pieles de sarco y veneno de titanobor. Después tocaba la toxina de megalania y un spawn muy bueno de megalania es cerca de la grieta de los dragones. Farmeamos rápidamente las toxinas y ahora nos tocaban las vértebras de Sauropod. Esto es fácil también. Después conseguimos las garras de Argentavis las crestas de espinos las garras de Tila y según yo con esto ya teníamos todo. En el día 95 me acordé que nos faltaba un dino y este sí es un dino especial de este mapa y estamos hablando justamente del Wyvern de nieve. Lo que hice fue ponerme a buscar los huevos de este bicho y encontramos uno. Lo robamos y me llevé este huevo a casa para poder incubarlo. Y siendo sinceros nunca había visto al Wyvern de nieve pero se ve muy bonito el diseño. Me gusta, observen. Este es ya cuando creció por completo justamente en el día 97. Obviamente no le dimos impronta porque no me iba a poner a conseguir la leche en el día 97. Mi impresión de este dino la verdad no fue muy buena. No tiene muy buen daño pero el diseño está 10 de 10. Está God. Yo sé que estamos aún en el día 97 y que aún ni siquiera llegamos al día 99 como para ir al boss pero no pasa nada gente y nos esperamos un poco o ya vemos qué vamos haciendo. Primero que nada voy a ir acomodando a todos los dinos. Pues gente ya tenemos preparados a todos los dinos como pueden ver. Estamos más que preparados para ir al boss. Vamos a acabar con él y lo vamos a pegar la humillada de su vida esa manticora y ese dragón en alfa. Pero antes que nada vamos a hacer una cosa. Voy a craftear una silla y voy a estar sentado hasta que llegue el día 99 para ir contra el boss. Bueno gente yo me quedo esperando que se haga el día 99. ¡Perfecto gente! Día 99 el día de la batalla final contra el boss en alfa. Espero que todo salga bien y que no me haga falta absolutamente nada. Neutrales que todos estén neutrales por favor y que sea lo que Dios quiera gente. Pues gente hora de invocarlo y que sea lo que Dios quiera. Y el artefacto del bruto se va con nosotros. A ver yo voy encima del Yutiranus yo solamente voy a estar spameando para darles el buffo a los dinos. Uy 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 espérate uy uy espérate uy uy espérate que no sé si pasen todos estaban algunos por fuera. Espérate espérate pasivos pasivos mejor no encuentro mi Yuti no encuentro mi Yuti ¡Mi Yutiranus! ¡Yutiranus! ¡Ven por favor! Vente vente suman un poco de daño comportamiento ignorar silbidos neutrales vamos ya me los están quemando gente ya me los están quemando están atacando están atacando están atacando voy a estar tratando de hacer daño de lejos con el fusil les doy de nuevo el buffo al dragón ataquen al dragón ataquen al dragón ajo el dragón voy a estar spameando el buffo ¡ala ala ala! ¡como le baja la vida! esto queda en un solo intento muere el dragón de una ¿murió el dragón? ¡ala! ¡ahí está! ¡murió el dragón! de que me están atacando bichitos me están atacando bichitos gente la manticora se resiste porque obviamente este vuela a ver a ver a ver gente está super fácil esto ¿no? toma te llevas un disparo ¡qué fácil está esto! ¡bajo! 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 ¡ataquen! ¡ataquen! ¡el buffo! ¡les entro! ¡yo también le entro! ya que se está muerto ¡uy! se fue volando yo también le quiero entrar a los guamazos gente espérate que me quede buggeado con el dragón aquí gente ¡no! me quede buggeado ¡bajo! 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 ¡atáquela! ¡atáquela! ¡ahí está! así de fácil y sencillo es que hemos logrado este reto 100 días en Ragnarok hardcore y espero que les haya gustado este video de 100 días y si es así les agradecería bastante que se suscriban que lo compartan con sus amigos ya que hacer este tipo de videos realmente me lleva muchísimo pero que muchísimo tiempo nos vemos en otro video gente y el pan con huevo se despide ¡adiós! ¡adiós!